Ay, Dios me da tanta pena, pero ni modo. Es que no tengo a dónde ir, pero yo sé que como es mi novia, me tiene que hacer el favor. De todas formas, su hermano tiene pisto y le manda mucho dinero. Pero bueno, ojalá que me fuese otra vez, porque la necesidad que tengo, ni ella misma lo va a entender. Buenas. Ay, la verdad, ¿y ahora quiénes me están quitando el tiempo? Como si no tuvieran nada que hacer, digo yo, porque ellos tal vez no tienen nada que hacer, por eso no me vayan a molestar ahí. ¿Y quién será? Ay, yo te aseguro la gente que siempre pasa pidiendo limosna, como ellos no tienen nada que hacer, solo pasan pidiendo pisto por eso, pero bueno, voy a ver quién es. Bueno, de seguro no va a estar aquí. Ya se me hizo... ¡Ándale! Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿eres tú? Sí, mi amor, la verdad que me alegra verte otra vez. A mí también me alegra ver. Lo que pasa es que te quería decir algo. Mi amor, pero... ¡Vámonos, tranquilo! Es que... Yo quería pedir un favor y no sé si tú estás dispuesta a ayudarme, mi amor, de verdad. Discúlpame que te venga a molestar a estas horas. Yo sé que estás trabajando y todo. Sí, mi amor, pero vamos adentro ya. ¿De verdad? Casi vengo. Ah, muchas gracias, mi amor. Pero, amor, ven, ven, que tenga suelo. Gracias, mi amor, pero pasa después de ti, paso yo. Sí, mi amor, ven, que bonita está tu casa como siempre, mi amor, bien limpiecita. Bueno, es que, mira, para empezar, que tú sabes que ya tú me has ayudado mucho y la verdad que me da un poquito de pena decirte esto. Dime, amor, ¿qué es lo que le necesitas? Lo que pasa es que, mira, lo que pasa es que estoy pasando por una necesidad bien grande y no tengo de dónde agarrarme. Y como yo sé que tú eres mi novia y que tú siempre me has ayudado en todo, y esta vez te venía a molestar de nuevo, mi vida. Yo no sé cómo vas a reaccionar y que me perdones porque, la verdad, no tengo vergüenza. Pero, ¿qué clase de favor quieres? Lo que pasa es que estoy pasando por una necesidad y yo quería saber si usted no me prestara otro dinerito. Y ya cuando yo empiece a trabajar, lo primero que voy a hacer va a ser pagarme todo lo que le debo. Mi amor, pero si no yo ya te he hecho muchos sabores, pues te he dado dinero. ¿Y en qué lo utilizas? Mira, muy pronto lo sabrás, mi amor, pero anda, di que sí, no seas maldito. Mi amor, pero solo así me decís, no me decís que lo que sea en si para otra cosa o algo así. Y, o qué sé yo, que tal vez en otras cosas lo utilizas. Pero son cosas buenas, pero la verdad es que no me alcanzó, mi amor, y me quedé casi a la mitad y quisiera ver si tú no me hicieras otro préstamo. Como te digo, yo nomás empiezo a trabajar y te vengo a pagar. Ay, amor, pero es que mira, pues yo ya te he hecho muchos favores y todo, te he prestado dinero. Yo sé, mi amor, pero anda, aunque sea la última vez, esta vez sí, de ahí ya no te vuelvo. Tú sabes que nomás empiezo a trabajar, lo primero que voy a hacer es pagarte todo lo que te dejo. Sí, por favor, mi amor, no seas maldita conmigo. Va a estar bien, pues, amor. ¿De verdad? Sí, vamos a las ciencias solo porque, de verdad, te amo y mire, es que... Ay, gracias, mi amor, de verdad, muchas gracias. Disculpa, que te hayan interrumpido ahí, mi amor. Déjate, mi amor. Y aquí está el dinero, mira esto, lo que te voy a emprestar. Muchas gracias, mi amor, de verdad que... Que, wow. De verdad, muchas gracias, mi amor, tú siempre has sido muy buena gente conmigo y, como te digo, nomás consiga, me pongo a trabajar, yo te voy a conseguir todo el dinero que te dejo, ¿sí? No te preocupes, amor, y eso lo hago porque, de verdad, te amo y cuida mucho el dinero porque ya ves que el dinero va bien. Sí, mi amor, pero muchas gracias, ya me tengo que ir y te cuidas mucho, ¿sí? Tú también, ahí. Y te cuento luego. Yo sabía que me iba a prestar de nuevo, pero eso sí, tengo que guardar bien para comprar lo que tanto quiero, pero bueno, ya me tengo que ir. Pues, yo creo que ya me lo pudo hacer. favor. Usted sabe que cuando yo puedo, yo le hago favor. Sí. Pero ahorita yo sí ya no puedo estar emprestando dinero porque yo también ya me estoy quedando sin dinero ya. Ay, por favor écheme la mano. Viera que mi mamá lo tenga enferma y yo lo necesito para sus medicamentos. Y es que ya me presté dinero. Justo hoy acabo de prestar dinero y pues ya me quedé sin dinero. Y mi hermano en cualquier momento puede venir. Ayúdenme por favor. Verá que yo se lo voy a pagar hasta el último centavo, por favor. Ayúdenme. Sí, y por eso tengo miedo porque igual era mi novio a la empresa. Pero como era mi novio, yo sé que él me lo va a pagar. ¿Pero por qué la empresa su novio era de dinero su novio? Porque es mi novio y me lo va a pagar. Y por eso tengo miedo que otra persona. Sí, yo también se lo voy a pagar, pero por favor, écheme la mano. Usted sabe que cuando yo puedo, yo le echo la mano pero ahorita sí no puedo. Además mi hermano ya va a venir. Mi hermano va a ver que su hermano no se va a dar cuenta para nada. No, como le digo, mi hermano no va a venir en cualquier momento y puede y va a venir a contar el dinero y no lo voy a tener cabal, me va a regañar. Y pues, lo siento mucho, pero no quiero ir a hacer cosas. Adiós. Sí, a mi confianza en ella, pero no me necesitan prestar o no tendrán. Ay, pero bueno. Ay, ay, ay. Ya son varios años el que han visitado aquí. Este es mi aldea, pero lo bueno que ya trabajé bastante ya en la capital y ahorita pues ya tengo ahorrado mi dinerito y lo primero que voy a hacer es comprar un terrenito y de ahí hacerlo a mi casita. Ay, qué bonita venir a pedir mi dinero prestado otra vez. Pero bueno, así es él. Le voy a prestar dinero otra vez. Hermana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mucho gusto verte otra vez de nuevo. Sí. Ya son varios años que te había visto ya. Sí, hermano. Ay, qué calor. Aquí, hermanita. Vamos adentro. Vamos, vamos para allá. No se aguanta mucho. Ay, hermanita, qué rico está aquí adentro, ¿eh? Sí. Bueno, hermana, yo quiero los datos exactos de mi dinero que te había mandado y lo que pasa es que yo quiero hacer una de mi casita allá abajo, otra más bonita con aire. ¿Quién tiene aire? ¿O qué pasa? ¿No tienes mi dinero? ¿Estás asustada, miro yo? No, no, sí, lo tengo. ¿Lo tienes? Sí. Bueno, entonces, ¿qué sé cuánto que llevo el totalón y para hacer mi casita allá porque aquí muy, muy pequeño se mira y no hay aire? Es que, hermano, yo te quiero decir algo. ¿Y qué me quieres decir? ¿Qué no quieres decir? No vas a decir que no tienes mi dinero. Es que, mira, pues tú conoces a mi novio, va. Sí, lo conozco, desde hace años ya que es ese tipo. Es que, mira, pues yo te quería decir que él me prestó dinero y no me lo ha pagado. ¿Y cómo le vas a aceptar dinero si a él no trabaja y no desde hace tiempo que estaba aquí pues no trabajaba el güey y hasta ahorita que me estás diciendo ¿Y para qué eres mi dinero si él no trabaja, hombre? Digo, hermano, él va a trabajar y me lo va a pagar, mi hijo. Mira, yo llevo desde el pasado. Desde cuando ya llevo tiempo de que salí de aquí y él no trabajaba y me imagino en esos tiempos que yo... Bien, hombre, él me dijo que me lo iba a pagar, hermano. Mira, yo no sé qué vas a hacer con mi dinero pero yo lo quiero de regreso, ¿me entendiste? Porque yo te lo mandé a ti para que me lo tenías aguardado o no para que usted se lo realice a tu novio. Es que no se lo estés de ganando él solo me lo emprestó. ¿Y cuánto me lo vas a devolver? Él me dijo que a fecha me lo iba a pagar y cuando yo me lo pague yo te lo doy. ¿Pero cuándo? Si yo ya voy a empezar otra semana a hacer la casita de otra vez. Mira, si no me traes mi dinero tú me la vas a pagar. No, ¿sabes qué? Mejor yo voy a regalar ese problema con el que me traiga mi dinero hoy mismo. ¿Y vas a ir a hacer hermano o no? ¿A reclamar de mi dinero? No, hombre, no seas así, güey. Yo voy a ir a hablar con ese problema porque ese ya no me está gustando a mí que él se haya agarado mi dinero que todo el que he guardado yo. Y tú también, burro, todo le entregabas a él. ¿Sabes qué? Yo te voy a hacer ese problema. Hermano, ¿a dónde vas a ir? No vayas a ningún lado, hermano. Hermano, no te vayas, hombre. Bien, voy a regalar ese problema que me devuelva hoy mismo mi dinero. ¿Tú también para qué se me entregaste, digo yo? Hermano, pero todo esto es por mi culpa. Ni creas que se va a salir con las tuyas el desgraciado me tiene que devolver mi dinero porque me lo tiene que devolver si no conmigo se acaba de ver. ¡Bopocho! ¿Le mataste vos? ¡Ay, cuñado! ¿Vos qué haces con mi dinero con vos? No mi hermana mejor que vos le prestaste a ella. Sí, cuñado, pero qué gusto ver que otra vez. Mi dinero, te estás diciendo. ¿Y desde cuándo veniste? No, no me estás dejando preguntas, te estás preguntando mi dinero, ¿qué hiciste lo que le pediste a mi hermana? Pero, ¿cuál dinero, cuñado? Lo que ella te había prestado. Es que... ¿Es que qué? ¿Ya lo que te vas a decir? Lo que pasa es que... es que estaba necesitado y le puse a prestar yo a ella y... ¿Te vas a pagar o qué? Mira, si tú nunca trabajas. Cuando consiga trabajo, yo le voy a pagar. ¿Nunca vas a conseguir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué tiempo no has trabajado? ¿Te vas a pedir a trabajar, hombre? Dame mi dinero o qué? ¿Qué haces con mi dinero o qué? Es que yo ahorita no tengo ni un centavo. Mira, yo no sé qué va a hacer con mi dinero, pero yo quiero hoy mismo mi dinero, ¿me entendiste? Pero, ¿yo qué voy a hacer, cuñado? ¿Y qué haces con el dinero que te ha dado mi hermana? ¿Ah? Mira, pero capaz que... Usted sabe que yo desde hace rato ya tenía un sueño de tener una motocicleta para salir a buscar trabajo, pero no cacho. Pero, gracias a Dios, pude comprar mi motocicleta. ¿Cómo que mi motocicleta? ¿Y mi dinero? Por eso ahí la invertí con la moto. Qué desgraciado. ¿Vas con que con mi dinero compraste tu moto tuya? Pero... ¿Y por qué no te puedas trabajar, pero vos? Mira, estás viejo ya. ¿Por eso compré la moto para buscar trabajo o algo? Para buscar trabajo. Mira, platano nada más gastar. Dame chance, hombre, te la voy a pagar yo. No, yo quiero mi dinero hoy porque si no me da mi dinero, yo me llevo la moto. ¿Me entiendes? No, mi moto no. ¿Cómo crees? Si esa es la mía, es mía porque yo te di el dinero, según. Pero, si esa moto a mí me costó. Ya que mi hermana te dio mi dinero, no sé para qué mi hermana te dio mi dinero, digo yo. ¿Qué trabajo, hombre? ¿Sabes qué? Yo me he dado la moto en eso ahorita. No, ¿cómo creen? Me lo voy a llevar porque si no te va a echar la policía, ¿me entendiste? No, usted no se va a llevar mi moto. ¿Querés que te va a echar la policía, ¿ok? No, cuña, hombre, no sea mala onda, déjeme la moto. ¿Sabes qué? Con esta la voy a vender yo y voy a recuperar mi dinero que te prestó mi hermana, ¿me entendiste? No sea mala onda, cuña, hombre. Así que por favor, lárgate. No, hombre, déjeme mi moto, a la madre, todo me tiene que pasar a mí, ni siquiera trabajo, ni siquiera mi moto, cuñao.